Hace mucho tiempo dije que cuando quieran doblar, miren para donde quieren ir y todo iba a salir bien. Para entrar y salir estable a una curva tienes que concentrarte en tu mirada. El tiempo no ha pasado en vano, he aprendido algunas cosas y llegó el momento de enseñarles lo que yo creo es la mejor manera de pasar una curva. Moviendo tu peso, combinando tu posición con la posición de tu bicicleta y adaptándote al tipo de curva que vas a enfrentar. Así que tenemos mucho que cubrir. Últimamente en el cerro me ha tocado ver de todo, así que vamos a partir desde la base. Regla número uno, tu peso. La bicicleta no dobla simplemente con girar el manillar. Usar solo el manillar para girar es lo que yo llamo volantear. Y es un error clásico que se ve por no llevar líneas fluidas al andar. Acá venía ahí, venía ahí así. Toma el peralte tranquilo, trata de ver las curvas antes de que las hagáis, suavecita así. Regla número dos, tienes que ser consciente de tu posición. Si solo te preocupas de mirar para dónde vas, la experiencia me dice que puede funcionar, pero tu posición podría ser un desastre. Regla número tres, no todas las curvas son iguales ni se toman de la misma manera. Por lo que hoy día veremos distintas técnicas que dependen del terreno y de tu velocidad. Curvas básicas. Para comenzar una curva, lo más importante es dejar caer tu peso levemente hacia un costado. Manteniendo tu posición de ataque y la misma cantidad de peso en cada brazo para que la bicicleta se incline con tu cuerpo. Esto que les voy a contar quiero que lo entiendan, pero no quiero que lo tengan muy presente en el momento de andar en bicicleta. Si por ejemplo quieres comenzar una curva hacia la izquierda, primero debes doblar el manillar levemente hacia la derecha para lograr dejar caer tu peso hacia donde quieres ir. Suena loco, pero así es la cosa. Ocurre instintivamente en cada curva, en mayor o menor medida, dependiendo de la velocidad. Y es la única manera de lograr inclinar nuestro peso hacia el lado que queremos doblar. Dicho esto, empieza por practicar esquivando obstáculos en el piso haciendo heces en un lugar relativamente plano. ¡Tranquilo muchacho! Antes de ponerte a doblar como un desquiciado, partamos por la base. Primero siéntate cómodo en tu posición de ataque. Con piernas y brazos semiflectados, la mayor parte de tu peso son los pedales y los pedales nivelados. Luego practica curvas suaves que dependan más de tu peso que de los movimientos del manillar. Y por último, guía tus curvas con tu mirada. Si somos ciclistas normales, todo el tiempo mientras vamos bajando, estamos mirando al frente anticipando lo que se viene. Y marcando nuestra ruta con la mirada definiendo hacia donde vamos. En este ejemplo lo que quieres lograr es sentirte cómodo sin destruir los conos. Haciendo curvas suaves, precisas y seguras. Esto implica mantener tu posición de ataque con los pedales nivelados. Y en el inicio de cada curva vas a dejar caer un poco tu peso hacia donde quieres ir en conjunto con el manillar. Y vas a ir marcando curvas suaves con tu mirada en el piso. Por muy simple que suene, puede llevar más de un par de intentos sentirse realmente cómodo al pasar por estas zonas de curvas planas. Muy bonita la teoría, pero ¿de qué me sirve esto? Para la velocidad que llevan la mayoría de los ciclistas en el cerro, esta posición con los pies nivelados es más que suficiente para muchos tipos de curvas. Subamos un poco el grado de dificultad. Curvas avanzadas. Digamos que hemos practicado lo suficiente, estamos tomando cada vez más confianza y andando un poquito más fuerte. El paso siguiente es empezar a jugar con nuestra postura. Con la cantidad de peso que ponemos arriba de cada pedal y con cambiar nuestra mirada de lugar. Es bueno aclarar en este punto que a esta altura los waypoints van a ir mucho más alejados unos de otros. Esto ocurre porque va a ir pasando la curva mucho más rápido y no vas a tener tiempo de marcar tanto waypoints como antes. Cuando sumamos más velocidad tenemos menos margen de error. Nos va a costar más cambiar de dirección y aunque lo logremos nada nos va a asegurar tener el agarre suficiente como para no irnos a piso. Tranquilo de nuevo muchacho. Aquí hay otras técnicas que se pueden usar. Entre la técnica anterior y la que les voy a contar ahora, el cambio más notorio es la posición de nuestros pedales. Así que lo que estamos buscando es agarre para salvar nuestro pellejo. Si quieres perder todo tu agarre en un segundo, pon todo tu peso en el pedal adentro de la curva. Si quieres tener el mayor agarre posible en un punto de la curva, pon todo tu peso en el pedal afuera de la curva. De esta primicia se fundamenta el tutorial de ladereos que hice hace unos años. Hoy día vamos a aprender a laderear. Si se fijan en un detalle que pasé totalmente por alto, mi pie de afuera de la curva va bajando cada vez más a medida que aumenta la velocidad. ¿Por qué? Porque la estoy pidiendo más agarra a la bicicleta. Como dato sumamente necesario para este tutorial, si andas con el pie derecho adelante igual que yo, para doblar a la izquierda debes dar un cuarto de vuelta hacia adelante los pedales. Para doblar a la derecha debes dar un cuarto de vuelta hacia atrás los pedales. Lo menciono simplemente porque me ha tocado ver de todo y digo de todo. Y quizás un poco más. Volviendo al tema. Baja el pedal y todo saldrá bien. Tampoco es un buen consejo. Ya que estará apoyando todo tu peso en el pedal sin dar el agarre a la rueda más importante en una curva. La delantera. Para que la rueda delantera no desaparezca de ajo tuyo tienes que adelantar tu posición de ataque para poner más peso en tus brazos y que la rueda delantera tenga más tracción. Siempre es mejor perder el agarre de la rueda trasera que el agarre de la rueda delantera. Pero no me crean a mí. Créanme a mí de hace un buen tiempo atrás. Como guinda de la torta, si quieres pistear como un campeón y empezar a pedirle todo a la curva, debes utilizar tu peso, tu posición y cambiar un poco la posición de la bicicleta. Al inclinar la bicicleta le vamos a dar más estabilidad en la curva y más agarre para que en caso de que algo salga mal la bicicleta siga por la misma trayectoria. Y al acompañar la inclinación de la bicicleta con tus rodillas obligadamente estarás sacando tu cadera hacia afuera o cruzando tus hombros sobre el manubrio combinando masa, técnica, equilibrio y estarás desafiando las leyes de la física. El weón cuenteado. Si estás recién subiéndote a los pedales, te recomiendo interiorizar estos movimientos lo antes posible, partiendo por lo más básico y siguiendo por lo más avanzado. La idea de estos tutoriales siempre ha sido entregarles las herramientas que yo conozco para que lo pasen bien y estén más tiempo arriba de la bicicleta, en vez de estar pegándose por razos totalmente evitables y pasar por lesiones. Así que si te gustó este video, dame un like. Si tienes algún amigo que esté teniendo problemas para pasar las curvas en su mountain bike, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro!